¿Qué es la Comunicación de Conagua? Estamos en comunicación con Conagua, con su delegado en el estado, el doctor Germán Sierra Sánchez, al igual con la licenciada Migoya, titular de la delegación de Semarnat. A ambas instituciones les hemos pedido que lleven a cabo las visitas técnicas, los estudios que sean necesarios para tener la certeza como nosotros la tenemos de que este proyecto es un proyecto que cumple con toda la norma y que no contamina. Se contamina realmente cuando la basura se queda en las calles, cuando se va a las barrancas, cuando se va a los ríos, cuando se tapan los drenajes y alcantarillados. Ahí sí estamos generando un daño verdadero al medio ambiente. Y en ese sentido, pues uno va a mantenerse firme. Repito, no vamos a caer en provocaciones, mucho menos en agresiones físicas como otras autoridades municipales lo permitieron, lo sembraron y de manera perversa lo prefabricaron. Pero somos un gobierno y soy un hombre de bien, de paz, y así vamos a seguir manteniéndonos como ha sido nuestra trayectoria. Gracias. 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 Gracias.